Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también de rico Ay, Dios Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también de rico Patrimonio cultural y un sentimiento bonito No me la dejes caer, mira la plena de Puerto Rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también de rico No me la dejes caer, mira la plena de Puerto Rico El pobre, el blanco, el negro, el alto, el chico La goza de la ciudad, tiene el mundo y el barito Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también de rico